¡Vamos, Nasa, preparada, eh! ¡Lista, ahora! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Él por la rea! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bajo! ¡Julieta Cardinali! ¡Eh! ¡Sí, tú puedes! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Me la obra! ¡Es claro! ¡Es que osito! ¡Eh! ¡No sé! ¡Eh! ¡Pajo! ¡Cuán a la boli... ¡No! ¡Cuánti Natales! ¡Ay! ¡Cuánti Natales! ¡No! ¡Cuánti Natales! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Esa! ¡Clacono! ¡Claribel Medina! ¡Eh! 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 ¡Bejarito Balá! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! ¡Qué dice Morena! ¡Excelente! ¡Ay! ¡El loco este! ¡Cómo se llama! ¡Eh! ¡Bastán! ¡Eh! ¡Bastán! ¡Eh! ¡Bagani! ¡Andrea Campbell! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡El Piqué! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Mafalda no! ¡Pero el otro! ¡El otro! ¡¿Cómo se llamaba? ¡Eh! ¡Manolito! ¡Eh! 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 ¡La! ¡Ay! ¡Lorina Paula! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corrado! ¡Eh! ¡Hace mucho! ¡Está rotando el telón!